¡Aguien! 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 Yo quiero ser como Ariel, yo quiero ser como él Porque si me canta y baila, y hasta me baila, ven, ven Yo quiero ser como Ariel, yo quiero ser como él Porque todos los bonitos, están loquitas por él Si yo fuera como Ariel, cuantas cosas iba a tener Hoy por hoy, yo no las tengo, porque no soy como Ariel Yo quiero ser como Ariel, yo quiero ser como él Porque si me canta y baila, y hasta me baila, ven, ven Yo quiero ser como Ariel, yo quiero ser como Ariel Yo quiero ser como Ariel, yo quiero ser como Ariel Porque si me canta y baila, y hasta me baila, ven, ven, ven Yo quiero ser como Ariel, yo quiero ser como Ariel Yo quiero ser como Ariel Y hasta me baila, y hasta me baila, ven, ven, ven Ya, 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 ya ¡Gracias! ¡Gracias!